Buenas, buenas, bienvenidos a Vecinos por el Mundo desde los esteros de Ibera. Sí, estamos en una de las reservas más concurridas de los últimos tiempos. Estamos en uno de los parques nacionales más interesantes que tenemos en nuestro país. Y te vamos a mostrar un poquito qué es esto, ¿no? ¿Qué son los esteros? ¿Qué es este lugar? Estamos en un pequeño poblado llamado Colonia Carlos Pellegrini. Y te vamos a mostrar un poquito de qué hablamos cuando hablamos del estero. ¿Qué hay? Porque es un parque nacional, precios, formas de llegar. Así que no te pierdas Vecinos por el Mundo, especial esteros de Ibera.